¡Suscríbete al canal! ¡Hablaremos de la resistencia! Todos nos enfrentaremos a riesgos desconocidos para la salud, como infecciones, pérdida repentina de extremidades y, sobre todo, la peligrosa radiación. Afortunadamente, tu formidable resistencia ha convertido tu cuerpo en una robusta máquina, capaz de resistir los efectos nocivos de la radiación y la violencia física. Como cualquier máquina, el cuerpo debe estar bien nutrido para mantenerlo en plena forma. Mientras la gente corriente sobrevive a base de precocinados, tus entrañas a prueba de balas te permitirán consumir carne fresca. Gracias a la radiación, podrás disfrutar de unas porciones más grandes de tus viandas preferidas. ¡Cuidado con lo que te llevas a la boca! La resistencia también te permitirá ingerir nuevos alimentos, aunque a algunos hay que acostumbrarse. El ejercicio como diversión ha pasado a la historia. Ahora hay que combinar el deporte con actividades de supervivencia. A más resistencia, más lejos llegarás. Pero procura prestar atención a los demás. Desarrolla la resistencia y enseguida verás cómo mejora tu vida en la superficie. Tendrás más confianza en la piscina. Aumentará la resistencia de tus miembros. O disfrutarás mejor del prójimo. Estudia la documentación de Voltec y prepárate para sobrevivir y responder a la pregunta. ¿Sabes qué te convierte en especial?